Hoy presentamos Recorridos de Aprendizaje. Los recorridos son grupos de cursos disponibles en nuestra plataforma de aprendizaje virtual con los que vas a poder profundizar tus conocimientos en distintas temáticas. Vas a aprender sobre diseño gráfico, marketing digital, programación y mucho más. Podés realizar todos los cursos incluidos en cada recorrido para recibir un certificado integral. O completarlos de forma individual. Todos son completamente libres y gratuitos. Accede a nuestra plataforma de aprendizaje virtual en cursos.digital.gov.ar y capacitate cuando quieras, donde quieras.